En una entrevista que me han hecho a un cantante boricua, yo de verdad no soy una persona ducha en los temas de música urbana, creo que se llama Anuel Ay Anuel que estaba preso, claro Él actualmente está considerado como el ñame del género urbano por este video ¿Tú crees que por ejemplo una niña de 15 años, hija de una amiga mía, que escucha tu música ¿Está bien que ella escuche como se expresan de las mujeres y como hablan de la droga y como... Ese es el trabajo de su amiga, que enseñarle a su hija, permitirla escuchar Mi hijo no escucha mis canciones que hablan malo, mi hijo solo escucha otras canciones mías Y es mi hijo A ver, ¿tú crees que por ejemplo una niña de 15 años... Él habla así, cómo va a hablar así Mi vida, Anuel Déjame decirte que es uno de los exponentes de género con más popularidad Y para no hablar palabrosos también Claro, el hermoso Por eso es que le hacen la pregunta Eso es un asunto de sus amigas, que no las pongan a escuchar la música Mi vida, pero si es como tú dices, mi cielo, que es uno de los artistas que tiene mayor popularidad Que utilice esa popularidad, mi amor, para que lleve un mensaje positivo Porque él mismo dice, mi amor, que su hija no escucha su tema con mala palabra Bueno, que cada quien tiene la responsabilidad de criar a sus hijos Los culpables son las mismas, pero no, vamos a una pausa para no hablar más Es que cada quien es responsable